Gloria a Dios por el inicio de este nuevo día. Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. Deseo que cada corazón esté alegre, satisfecho, glorificando a Dios por la dicha de un nuevo día, por la nueva energía, cada bondad que el Señor nos regala. Y pensando, profundizando en su amor y su bondad, les invito a presentarnos en oración. Bondadoso Padre, Dios de misericordias delante de ti, te adoro, te glorifico y bendigo tu nombre por cada una de tus misericordias. Perdona, Dios mío, mis pecados, que no haya nada que impida que esta oración entre a tu trono de santidad. Te presento a la dirección de la iglesia, a todos los que trabajan para ella, Dios mío, cada departamento, ministerio, pastorado, el que evangeliza, todos delante de ti, Señor. Y todos los que te tememos y te amamos, ayúdanos a dar un buen testimonio de que te conocemos, que tú trabajas en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice a cada familia, Dios mío, en su necesidad, el amigo, el simpatizante, el que cada día está delante de ti presentando su devoción, su gratitud y pidiendo de tu cuidado y protección para iniciar el día. Dios mío, libra de accidente, de todo mal en las carreteras, en la fábrica, en la ciudad o en el campo. Dios mío, en el hogar, en el negocio, esté tu presencia acompañando adultos, jóvenes, niños, ancianos, en tu amor y bondad cada uno edificado. Acuérdate del que está en lugares tristes como es la cárcel, en lugares de opresión donde no hay libertad cristiana, misericordia para esa alma. Te pido por los que se han apartado, que te conocieron, pero hoy no militan en la fe. Tu amor, tu gracia, se allegue a ellos, Dios mío, y puedan sentir en lo más profundo de su ser la necesidad de ti, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de nuestros seres queridos y te rogamos que la palabra que será compartida edifique nuestra alma. Sea de gran bendición para todos, Señor. Las iglesias de este día sean edificadas. Que tu misericordia acompañe a cada uno en su necesidad. El que evangeliza, Dios mío, el que ora por un enfermo, vea tu amor. Ten misericordia de los que sufren, de los que tienen una enfermedad penosa o crónica, Señor. Tu amor y tu gracia se allegue a cada uno para dar sanidad. Gloríficate en cada uno y quédate con nosotros. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito su santo nombre. Les invitamos a disfrutar de esta alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca de continuo estará. En Jehová en Jehová se gloriará mi alma, lo mirarán los mansos y se alegrarán. En grande se da Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En grande se da Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En grande se da Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Clamé a Jehová y Él me oyó. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Clamó el pobre y Jehová le oyó y de todas sus angustias lo libró. En grande se da Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. En grande se da Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí. El ángel de Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Es el lugar especial a donde llevamos nuestras plegarias, donde alzamos nuestros ruegos y derramamos lágrimas de gozo y de arrepentimiento. Donde la presencia de Dios se siente y se disfruta de una paz indecible, quedando el alma liberada de todo lo que la ata. Los himnos, las oraciones y el mensaje de su palabra son como aguas frescas que sacian nuestra sed. Jehová está en su santo templo, dijo afirmativamente el profeta, aún cuando los cielos de los cielos no le pueden contener. Cuán amable es su morada. Mi alma la anhela y desea ardientemente los atrios de Jehová. Hasta el gorrión y la golondrina, decía el salmista, desean poner sus nidos cerca de los altares de Dios. Son bienaventurados los que habitan en su casa. Perpetuamente debemos alabarle, porque él es el rey de toda la tierra, y los ángeles le adoran. Yo sé que Jehová está en su santo templo, y que guardar silencio delante de él debe toda la tierra. Guardemos silencio delante de nuestro Dios, reverencia en su presencia. Respeto a la morada de Jehová, su casa. Casa de oración será llamada. No profanemos el nombre de nuestro Dios, siendo irreverentes en su casa de oración. Escrito por Lidia Cabrera. La base bíblica se encuentra situada en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios tome honra y gloria de su bendita palabra compartida. Es bueno que meditemos y profundicemos en esta reflexión que nos invita a que nuestro concepto, que nuestro servicio y manera de adorar verdaderamente sea nacida de un alma sincera, que desea que el nombre de Jehová sea glorificado. Y el profeta, hablando de diferentes situaciones, de la manera en que los seres humanos se dirigían a Dios, a los seres humanos. Pero sin temor, les invito a leer el capítulo completo para que puedan darse cuenta cuántas cosas allí se mencionan. Se habla no solamente porque al final habla de los ídolos que no tienen ningún poder, es necesario que alguien los haga. Y pues algo que es hecho por el hombre, ¿cómo podemos pensar que tiene algún poder o alguna autoridad para ayudarnos o defendernos? Pero hace notar que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos este versículo de memoria? Pero no basta, no es solamente saberlo, recitar de memoria sin buscarlo en la Biblia. Lo que nos beneficia es tener la compostura de vida, el concepto profundo de lo que debe ser nuestro comportamiento cuando entramos a la casa de Jehová. Que se sienta honrado, que se sienta respetado, que se sienta glorificado por nosotros sus criaturas. Porque de otra manera, sería como un insulto, como una ofensa, cuando no tenemos la compostura de vida, el temor santo, reconociendo que estamos en su casa. Les invito también a profundizar en el escrito y que sea Dios el que trabaje en cada mente, en cada corazón, para que nuestros actos, no solamente al entrar a la casa de Jehová, sean puros y limpios. Como dijera el siervo de Dios, levantad manos puras, limpias, sin iras, sin contienda. Y de esa manera, estaremos reconociendo al Dios maravilloso que le servimos, que le estamos adorando con nuestra manera correcta de vivir, teniendo amor, teniendo respeto a nuestro prójimo. Porque como él dice, si no puedes amar a tu prójimo, que lo estás viendo. Si no sabes respetar a aquel que está a tu lado, ¿cómo podrás decir que amas y respetas a Dios? Es para que meditemos. Y si de alguna manera nos damos cuenta que hemos fallado, que no hemos comportado de tal manera como a él le agrada, todavía estamos a tiempo para corregir esos malos actos, ese mal comportamiento, que si llegaste tarde a la casa de Dios, entra con reverencia, calladito. No que todo mundo tenga que escuchar tus pasos porque no tienes el mínimo respeto. Y bueno, cuántas cosas que si hasta hoy, porque no te había el Señor alumbrado tu mente y tu corazón, has entrado a la casa de Dios sin ese concepto, que de ahora en lo adelante, no solamente es si entramos haciendo ruido, es que hay en nuestra mente, que hay en nuestro corazón, cuál es nuestra manera de tratar a los que están a nuestro lado. Le estamos honrando, le estamos sirviendo como a él le agrada. Porque si nuestro corazón allí en la casa de Dios está maquinando el mal para el prójimo, o cómo aprovecharse de alguien, podremos decir que estamos honrando a Dios y que estamos reconociendo que él está ante su santo templo y que nosotros le estamos honrando. Meditemos en esto y no vayamos a caer en el pecado, en la tentación. Y si hemos caído, acordémonos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y es hora de arrepentirse. Te invito a meditar en su palabra porque es ella la que nos corrige. Salmos capítulo 38 hasta el 40. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Salmos capítulo 38